¿A dónde quedamos? El joven. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes de Capital 21. Quiero preguntarle cómo van las consultas sobre los temas energéticos del T-MEC, ya que hoy viaja la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Esa sería mi primera pregunta. Se está llegando a un acuerdo. Hay una actitud muy favorable de parte del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. En efecto, se reúne, no sé si hoy o mañana, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, hoy viaja para reunirse con sus contrapartes y ver lo del tratado en el tema energético. Pero se ha avanzado bastante. Estoy seguro que nos va a traer buenas noticias. Raquel. Gracias. Gracias.